Aquí en México es muy común llevar a cabo diversas ferias. El día de hoy decidí venir aquí a Cholula, Puebla, a tan solo unos minutos de la ciudad. Así que vamos a ver qué es lo que tienen en esos stands y qué deliciosa comida. Bueno, ahora aquí que estamos recorriendo todos los pasillos de la feria, me encontré con algo que me llamó muchísimo la atención. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Oscar. Oye, ¿qué es lo que tenemos de este lado? Es mezcal dulce de maguey. ¿Es dulce? Porque bueno, la mayoría de nosotros conoce el mezcal como una bebida. Pero tú ahorita me estás comentando que es un dulce. Sí, es dulce, no es que ya procesado. ¿Y cómo es que lo elaboras? Horneado, como la barbacoa. Ok, entonces directamente el maguey lo extraen y lo hornean. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo tiene que estar? Tres noches y dos días. ¿Tienen algún ingrediente extra? No, es puro dulce natural, naturalito. ¿Lo puedo probar? Sí, puedo. Como a caña. Es muy jugoso, tiene un poco de... Cuando lo muerdes, sale el jugo, muy rico. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo interesante de este programa es que siempre probamos cosas muy diferentes. Voy a seguir viéndolos hasta. Nos vemos más al rato. El día de hoy decidí venir aquí al restaurante Bajo el Cielo de Jalisco, donde me recomendaron que hay una birria deliciosa. Y su receta aquí es mejorada. Lo único que me falta es esperar aquí a la chef Margarita a que me venga a enseñar cómo preparar este vino. Bueno, ahora sí estamos listos para iniciar la preparación de la birria, que es un platillo típico jalisciense. Y para eso vine aquí hasta la cocina, bajo la supervisión de nuestro chef Margarita. Hola Margarita, ¿cómo estás? Bien. Oye, a ver, ¿podemos iniciar toda la preparación de este platillo? ¿Por qué? ¿Cómo es cómo vamos a empezar? Pues primero por la carne. Esto es de carnero, porque tiene un sabor más fuerte. O sea, el carnero es un sabor más fuerte que cualquier carne de cerdo, de pollo. Ok, pero la birria originalmente era carne de chivo, me parece, ¿verdad? Sí. Pero entonces en este lugar aquí en Puebla le están cambiando para darle un poquito más sabor, ¿cierto? Sí. Ok, bueno, entonces tenemos la carne de carnero. ¿Qué es lo que tenemos en ese lado? Este es chile cascabel. Después, bueno, este se le tiene que quitar el rabito. Ok. Y pimienta gorda, que tiene también un fuerte sabor, más que la chiquita. Laurel, tomillo y orégano. Ajo, cebolla y vinagre. Ok, bueno, entonces estos son los ingredientes para la preparación del platillo. El Bajorcio de Jalisco ya viene de tradición y también es un nombre que es muy típico de lo mexicano. Hacemos comida 100% mexicana. Siempre tratamos de encontrar y mejorar los sabores que aún existen. Como la comida es un arte, siempre procuramos que darle ese lado artístico a la comida. Mejorar los sabores, encontrar sabores nuevos, adaptarnos a los gustos del cliente. Bueno, ahora sí ya estamos listos para que la carne esté perfectamente bien cocida. Es carne de carnero, partida en trozos. Es de la pierna, ya que esta parte es mucho más suave que el resto de la carne. Entonces lo colocamos dentro de la olla. Y vamos a esperar un poco de tiempo para que la carne esté perfectamente bien cocida. Le ponemos cebolla. Posterior a esto tenemos ya nuestra cebolla. ¿La he hecho completa? Sí, cebolla y ajo. Como ustedes pueden ver es media cebolla. La metemos así, es para que le dé sabor obviamente al caldo. Y tenemos aquí tres dientes de ajo y vamos a vaciarlos en el mismo recipiente. Aquí tenemos la pimienta y vamos a tomar aproximadamente cinco, únicamente para darle sabor. Bueno, esta que tenemos aquí es pimienta gorda. Huele un poquito más fuerte que la pimienta que es un poco más pequeña. Bueno, las hierbas de olor ahora las vamos a colocar. Estas nos van a servir para que suelten el olor y así la carne tome ese gran sabor. Entonces le ponemos laurel y de este lado tenemos orégano. ¿Le he hecho todas las ramitas? Sí. Y finalmente tomillo. Listo. La birria es un platillo 100% jalisciense. Realmente es un platillo que nosotros hemos mejorado su receta, lo hemos adaptado a los gustos de los clientes poblanos. Y este sabor que nosotros le damos prácticamente es el gusto general de la gente de la región de acá. Bueno, aquí en este lugar ahora sí he comido de todo. He ido de lo dulce a lo salado y otra vez regresamos a lo dulce con esto que me fascina, que son los muéganos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estoy? Bien. Oye, ¿a base de qué hacen este dulce? De harina con piloncillo. ¿Puedo agarrar uno? Sí. Gracias. Son buenísimos. Lo bueno de estos lugares no solo es que hay cosas deliciosas para comer, sino también podemos ver todo lo que hacen los artesanos de aquí, de Chalut. Bueno, aquí en las ferias, además de encontrar platillos típicos, también nos podemos topar con unas frutas un poco extrañas. Y justo aquí tengo una conocida como ginecuit. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿de dónde extraen esta fruta? Este, de hecho, es de un árbol grande que viene de Atlixco. Oye, yo estoy viendo que este fruto, bueno, ahorita vi que a unas personas les ofreciste un poco y se parece al algodón. Realmente tiene como esa textura, ¿cierto? Sí, de hecho, sí. De hecho, la fruta, de hecho, se abre y el algodón es el que se come. ¿Lo puedo probar? Si, ¿qué gusta de probar? ¿Con este fruto hacen algo como algún dulce o un helado o algo? No, no, de hecho, nada más, lo que es el algodón sirve nada más para comer y lo que es la semilla, también sirve como botana, se hierve, se le echa sal y limón, chilito, también sirve. ¿A esta semilla? Eso, eso también se hierve. Y sí, también sabe rico. Bueno, pues muchísimas gracias. De nada. Bueno, acompañada de este delicioso ginecuil, voy a seguir recorriendo la feria.